¿Qué tal amigos? Les saluda Cecilia Ramírez Harris con más de Vida Sana con Cecilia. Y como saben, yo siempre estoy buscando opciones saludables para vivir mejor o mejorar nuestro cuerpo. Y hoy les traigo unos truquitos para el cabello. Los hemos escuchado alguna vez de nuestra abuela. Son ingredientes de cocina y aunque alguna marca glamorosa parece más creíble, la verdad es que hay trucos caseros bastante económicos que pueden hacer lucir tu cabello más hermoso. Y como siempre les digo, es mejor colocar en el cuerpo cosas que se puedan comer primero que nada y cuyos ingredientes se puedan pronunciar. Vamos a comenzar con el primero, es el aguacate y aceite de oliva. Y aunque suene a una ensalada, muchos de estos productos para el cabello de hecho los incluyen en las marcas que se venden y funcionan. Puede ser un poco aparatoso el ponérselo porque no estamos acostumbrados, pero se hace una mezcla con estos dos elementos que están llenos de vitamina E y grasas buenas y se forma una pasta que constituye una mascarilla ideal para tu cabello. Aplícala sobre el cabello húmedo. En segundo lugar les tengo el aceite de coco que es mi favorito para el cabello y para todo. Yo me pongo una cucharadita después de lavarlo, cuando no me lo voy a secar para que quede así natural rizado, pero para un tratamiento es bueno dejarlo en el cabello limpio y húmedo por unos 15 minutos por lo menos, con una toalla o con un gorrito de baño. Ya verás que al enjuagarlo los resultados van a ser una cabellera más suave y más sana y brillante. También la mayonesa la usan muchas personas como tratamiento para el cabello, pero la echa en casa con huevos y aceite de oliva. Y finalmente el vinagre. Si sufres de caspa es un buen remedio ya que limpia y purifica de manera sana tu cuero cabelludo, nivelando el pH de esa zona. Incluso sirve también para limpiar los excesos de productos de belleza en el cabello como la laca o las cremas. Pruébalo y cuéntame cómo te fue. Nos vemos pronto en más de Vida Sana con Cecilia.